En exclusiva, Alex Ibarra estalló delante de nuestras cámaras cuando le cuestionamos sobre las recientes publicaciones de una revista, en donde aseguraban se cobraría venganza tras una infidelidad de su exmujer, Marmilla, ofreciéndole nada más y nada menos que 5 mil pesos mensuales de pensión alimenticia. Aquí se lo dejamos. Con imágenes de Fernando Jiménez e información de Quique Navarro, La Cuchara.